buenas jugones bienvenidos a mortop games soy el doctor farlow y aquí traemos un nuevo vídeo de dungeon hunter champions hoy vamos a hablar del evento lunar vale el evento lunar tiene muy buena pinta vale y tenemos que gastar notas rojas y oro entonces las dos tanto las notas rojas como el oro tienen hitos por completarla vale el oro en principio a los cinco millones ya llegamos al hito final vale nos van a ir dando los las notas rojas y nos van a ir dando fichas de fuego vale aparte bueno de legendario final y fragmentos de luz y oscuridad entonces de qué vale el evento vale para para empezar tenemos que analizar el calendario lunar el calendario lunar nos va a ir dando durante todos los días con otros días durante estos 10 días varias recompensas vale las notas rojas aquí nos van a dar 7 por inicio de sesión y cuando completemos los 5 millones de aquí nos van a dar otros 18 otras 18 notas rojas de éstas que son las que precisamente necesitamos en la tienda para abrir una caja de notas rojas v3 que es ésta que nos pueden dar oro y gemas evidentemente que nos den 3700 gemas o cuatro millones de oro pues está muy bien está muy bien no entonces claro tenemos que esperar al final a no ser que compremos las notas rojas tenemos que esperar al final para para tenerlas vale pero los 25 las 25 notas rojas las vamos a tener todos si hacemos el evento y cumplimos los hitos llegamos a los 5 millones de oro gastado y es y nos iniciamos sesión todos los días vale y luego está lo que os he dicho de las otras fichas está aquí las invocaciones aquí el nuevo campeón las fichas de fuego nos van a dar y nos van a dar 14 14 vamos a tener de acuerdo porque vamos a tener 14 pues porque tenemos el el hito del evento lunar este que nos van dando fichas de éstas y también como vas a completar las 25 notas rojas vamos a completar los 25 puntos de aquí porque como veis abre una caja notas de v3 25 puntos total 25 puntos vamos a tener otras tantas fichas de fuego que en total van a ser 14 14 para realizar las invocaciones pues al final también han metido esta esta ficha de fuego de bronce que es bueno los reyes son los mismos vale no son nada del otro mundo son iguales siempre en este caso no hay potenciación de reyes las podemos conseguir en la tienda comprándolas por 350 mil de oro que si no sabéis dónde gastarlo porque ya tenéis equipo todo el equipo subido o no sabéis qué coño hacer con el oro para llegar a los 5 millones pues entonces pues podéis comprar aquí fichas de éstas sin ir nada invocando campeones y también nos han puesto una ampliación del evento de objetivos que quiere decir que si a partir de los 5 millones que hemos completado el hito tenemos más millones nos gastamos ocasionalmente nos saca nos sale la v3 esa nos salen los 4 millones y llegamos a 15 pues tenemos discos de luz y oscuridad a 25 tenemos 12 pelusas tutoras y usted hay un nuevo disco legendario de luz y oscuridad vale que nos pueden a 35 millones yo lo veo muy difícil que llegara a llegar a estos niveles a no ser que tengas mucha suerte o gastes mucho dinero o tengas ahorrado muchos millones de oro pero es tan difícil mira que yo soy ahorrador y no me lo gasto hasta que llegaste este tipo de eventos tenía 12 millones ya lo veis 6 me quedan 6 gastados vale y aprovecho a subir de nivel de los equipos pues cuando me llegan estos eventos que sabéis que a los niveles altos de equipamiento pues tarda mucho tienes que tirar mucho oro hasta que te va subiendo de nivel y en principio ya está en la tienda pues podemos comprar no son notas rojas de éstas por gemas y en principio hay tres cajas de notas rojas es curioso este evento vale donde cuestión de suerte si te sale gemas y luego lo quieres reinvertir en nota en notas rojas y volver a abrir cofres bueno aquí es cuestión de suerte a ver si que conseguimos abrir o no vale evento interesante completarlo es gastar oro en principio como no es quemar energía ni ni hacer nada vale entonces priori simplemente iniciando sesión todos deberíamos poder hacerlo y gastar el oro que lo deberíamos tener guardado ya lo sabéis que siempre tenemos que guardar el oro para cuando se hagan eventos de quemar oro discos comunes cuando nos salgan los eventos de quemar discos comunes ya lo veis yo tengo 749 desde el último ahorrando 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 farmeando me van dando y aquí están guardados mil suele ser lo que es los que te tienes que suele gastar para llegar a cumplir los hitos y nada chicos pues nos vemos en otros vídeos acordaros que en la web pues podéis tener bastante más información que vamos actualizando y haciendo cosas nuevas cada dos por tres ahora parece poco que la empezamos y nada cualquier cosa pues ya sabéis en comentarios y nos vemos en próximos vídeos hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.